Producto de las instrucciones de la Estrategia de Seguridad 10x100, en el municipio de Corregidora ya operan tres patrullas que contienen personal que dará atención exclusiva a actos vinculados con violencia de género. Esto lo dio a conocer el Edil Roberto Sosa, quien refirió que en cuanto las afectadas se comuniquen al C4, se determinará enviar una patrulla para dar seguimiento a sus casos. Seguimos al pie de la letra la instrucción que el plan del 10x100 por la seguridad nos pidieron. Aquí en el municipio de Corregidora seguimos nosotros en tema de seguridad, estamos a punto de aperturar los siete siguientes módulos, dos subcomandancias, que esto nos va a ayudar a tener presencia permanente policíaca en las calles, pero un cambio de protocolo en este momento todavía no lo tenemos. ¿Cuántos policías, patrullas y los grupos se han asesinado para esta carrera? En este momento son tres las patrullas que tenemos ya tema de género, inclusive van a tener distintivos para que las mujeres así lo tengan y bueno pues estarán dos personas, dos elementos en cada turno cuando estén así. Recordó que el caso de feminicidio que sucedió en Corregidora durante la semana pasada ya está en disposición de la Fiscalía General del Estado y detalló que se trató de una pareja de sequía en Montes que presentaba adicciones a sustancias tóxicas. Recordó que se han presentado dos denuncias vinculadas a violencia de género en el parque industrial Balvanera, pero que se determinó que en estas situaciones no hubo agresiones directas, sino un tema de parejas y relaciones personales. Consideró que la zona de Santa Bárbara es una de las que mayor violencia e inseguridad tiene en el municipio, por lo cual adelantó que se abrirá un módulo de seguridad. Con imágenes de Juan José Licea, informó para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz.